una de mis preguntas es sobre el desafío que hizo Diego Pacheco ¿qué le respondes? él dijo que le gustaría pelear contigo a continuación pues sí, yo creo que es una buena pelea, es un peleador que está llamando mucho la atención que está vendiendo, entonces yo creo que una pelea en un futuro no muy lejano pudiera ser muy buena o sea, no después de Basingán pues no creo que sea después de Basingán, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, yo estoy dispuesto a pelear con... Oye Jaime, ahorita que te estaban preguntando de esta cuestión, por ejemplo de Diego Pacheco, dices que te podría interesar una pelea con Diego, él acaba de pelear hace unos días ¿cuáles son las cualidades que ves en un peleador como él, Jaime? Bueno, pues yo creo que es un peleador que está avanzando que está aprendiendo mucho está aprendiendo muy rápido está ganando experiencia yo creo que tiene buenas combinaciones de golpes rectos tiene muy buen ancho alíado que ya lo vimos el sábado pasado entonces es un buen peleador Oye, hace unos meses, bueno recién acaban de dejar las 168 libras acaban de subir de división peleadores como David Morrell como David Benavides ¿cuál es tu análisis que haces en la actualidad de las 168 libras? y por ejemplo en particular de Pacheco, ¿consideras que es una amenaza para la división? Pues yo pienso que es un peleador como te lo digo, que está creciendo bastante y que sin duda pues va a ser un gran peleador, va a ser un gran campeón y pues sí, siempre va a ser un peleador bastante peligroso